mientras espero el tren que venga vamos a hablar un poquito de este chisme y limones salí de clase y ayer y la más pirada vieron limones ya link con la toquilla cantando y ahí hasta se dieron que ustedes piensan el respeto de eso yo sé que no sé no sé el punto es mi limón y que ustedes piensan al mirar ayer y la más pirada cantando con la toquilla wow increíble se ve que está más suelta se ve según los comentarios como yo vi o sea ya está siendo común y eso está muy bien qué bueno que se unieron a dos para cantar para apoyarse me gustó me gustó esta colaboración y mami yoldán que no se puede quedar tú saben cada millón a lo que pasó resulta que supuestamente pues a mami yoldán y que la metieron ustedes saben supuestamente porque ella tiene impedimento de salida cuando tú sabes lo que pasó anteriormente tú saben que ella tuvo pues en acaso y no puede ir pues a ella vio para colombia y ahí fue que la detuvieron y ya ustedes saben pero la soltaron yo pienso el mismo día porque no podían como según lo que he escuchado no podían como dejarla así pero bueno que ustedes piensa mi limones comenten